Sinceramente no sé si es un efecto Mandela como tal, pero es la primera vez que veo este artículo en la página de BlogFarm. Como ven en pantalla, dice 29 de septiembre pero vuelvo a repetir, es la primera vez que lo veo. Más allá de eso, creo que es un muy buen momento para analizarlo porque hoy a la madrugada hubo anuncio. Entonces, vamos con el video. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy volvemos a traer BlogFarmClub, este juegazo que muchos critican por el tema del aspecto, pero que muchos, como yo, la verdad es que tuvimos que agachar la cabeza y aceptar que está haciendo un buen juego y están trabajando muy bien. Están cumpliendo no solamente con el roadmap, sino que están trayendo actualizaciones que constantemente ayudan a mejorar la experiencia de juego. El cual le está apareciendo en este momento en pantalla. ¿Y cuál es el anuncio que hicieron? El anuncio que hicieron es que ahora la mecánica de plantar y de hacer el harvest va a consumir 10 de agua en cada ocasión. ¿Por qué? Porque recordemos que solamente las plantas en BlogFarmClub, solamente reciben agua cuando son plantadas. ¿Sí? Algunas dos de agua y otras 50 de los NFT. Pero van a cambiar esa mecánica. Mucha gente estaba confundida con esto porque pensaba que el agua era infinita o que se recargaba sola o como fue el harvest. Inclusive yo también estaba confundido. Pero no, resulta que en realidad las plantas solamente consumían agua cuando se plantaban. Ahora van a consumir agua cuando se plantan y van a consumir agua cuando se harvestan. ¿Para qué es esto? Bueno, esto es básicamente para ayudar un poco a esta creación de gema y que no se descontrole como suele pasar en muchos otros juegos. Los cuales no voy a nombrar porque todos conocemos PBU. Pero bueno, es un tema aparte. Y la segunda parte es el tema de las distintas plantas que puede haber. ¿Por qué distintas plantas que puede haber? Porque ¿recuerdan el video que les comenté anteriormente con el tema de las diosas? Bueno, si no lo vieron, se lo voy a dejar acá arriba. Que donde comentaba el tema de las plantas de batalla. Donde uno podía conseguir distintos tipos de plantas de batalla. Bueno, básicamente lo que nos están diciendo es que ya empezó, o sea, hoy lunes. Ya empezó las distintas plantas que uno puede conseguir. ¿Sí? Eso es algo medio como que no lo entendí al principio. Me tuve que meter al blog, que es este artículo que estamos viendo acá a continuación. Que es donde lo explica bien cómo va a funcionar. Inclusive, si nosotros nos vamos a la parte del juego. Entonces, bueno, tengo que volver a entrar porque está BFK. Vamos a encontrar acá abajo, en la parte del farm. Acá abajo hay como una pequeña pestaña donde hay varias opciones. ¿Sí? Vamos a bajar. Esta pestaña de acá dice... Element Forces, dice, de día 1 al 10. Fiery Potion Stone, del día 10 al día 20. Wind, Fire, Water, Earth. Y del día 20 al inicio, perdón, al final. Sería Mecha, Dragon, Beast. Bueno, ¿para qué es esto? Básicamente, esto sería como fuerza de los elementos. Y esto que está acá, se combina con Night y con Rainy. Que lo vamos a pasar a explicar a continuación en el artículo que he estado viendo recién. Que se lo voy a dejar en la descripción. Pero antes de seguir el video, quiero recordarles que esta noche vamos a tener sorteo de 20 tokens de iGame. ¿Sí? El juego que vengo no promocionando, que lo vengo mostrando mucho en el stream. Porque la verdad es que no es promoción, sino que el juego me gusta mucho. Yo estoy dentro hace bastante tiempo. Y también va a ser sorteo los días lunes y miércoles. ¿Sí? Por eso, hoy tenemos el primero. Todas las semanas, a partir de esta, va a haber sorteos los días lunes y miércoles de 20 tokens iGame. Para que una persona pueda entrar a jugar. Ahora, por ende, si te gusta el sorteo y si te gustan los videos, te invito a que comentes el video. Que le des me gusta, perdón. Que lo compartas, que te suscribas y que puedas seguirme en cualquiera de mis redes. Así, la comunidad sigue creciendo día a día. Y ahora sí, sin hacerlo más largo. Vamos a empezar a explicar, o voy a intentar explicar, cómo es esta mecánica de las plantas. Primero, lo que voy a hacer es traducir la página, obviamente. Y vamos a empezar a leer. Dice. Esto que dice de mint a NFT, en realidad quiere decir mint. ¿Sí? Que es mint to NFT, que sería mintiar a NFT. Vender en el marketplace o ir a la batalla. ¿Sí? Esas son como las opciones que nosotros tenemos con NFT. Lo voy a explicar a continuación. Dice. ¿Cómo plantar mi NFT Battle Seed y cuál es la diferencia? Acá tenemos distintas semillas de batalla. Y dice. Semilla random especial. Estas son las principales semillas NFT del juego. Se pueden plantar en cualquier tierra. Cualquier tierra, gente. ¿Sí? Siempre que haya un espacio disponible, su regla y siembra de cosecha son. Una maceta, 50 de agua, 7 de para germinar. Y cuando termine nos van a devolver 50 gemas y una planta de batalla. De la autoría NFT. Básicamente nosotros cuando la plantemos. Vamos a necesitar una maceta. Y 50 de agua. Cuando la recolectemos, después de 7 días. Vamos a volver a consumir 50 de agua. ¿Sí? Hasta acá se entiende. Es bastante simple. Entonces. Hay que tener atención. Hay que tener, perdón. Cuidado con esto. Prestar atención. Dice. Cualquier tierra. ¿Por qué cualquier tierra? Porque nosotros cuando vayamos a las semillas de sol y luna. Mira lo que dicen acá. Dicen. Estas son las semillas. Perdón. Lo tapé, lo verla ahí. Ahí está. Perfecto. Dice. Estas son las semillas especiales de NFT. Del evento del juego. O sea. La parte de Godes. La parte de las diosas. Se pueden plantar en tierras especiales. O sea. Solamente. En la tierra luna. O en la tierra sol. Que nosotros hemos reclamado. Siempre que haya un espacio disponible. Sus reglas de siembra y cosecha son. Solo se puede sembrar. En las tierras de tu facción. Si plantas semillas de otra facción. Se van a destruir. Puedes sufrir problemas en horarios del crimen enemigo. Requieren una maceta. No importa el tamaño. 50 de agua. 7 días para germinar. Y cuando terminen. Te doblen 50 gemas. Más una planta de batalla NFT aleatoria de tu facción. Básicamente gente. Esta es la diferencia. Esta semilla. Solamente en la tierra sol o luna. De acuerdo a la facción que tenemos elegido. Y si la plantamos en la otra facción. Se va a destruir. Y tenemos esto pequeño que es acá. Puedes sufrir problemas. En horas del crimen enemigo. ¿Sí? Bueno. Esto es algo que tenemos acostumbrado. Con estas mecánicas. De que las plantas se debiliten. O se fortalezcan. De acuerdo al clima que haya. ¿Sí? Vamos a bajar un poquito más. En el comunicado. Dice. ¿Y cómo funcionan los tipos de plantas germinadas en NFT? Dicen. En el mundo de los eventos. La luna y el sol. Solo las plantas de facción germinan. ¿Sí? O sea. En la parte de la planta de Godes. Y de las diosas. Solamente las semillas de tu facción. Van a germinar. Además. No van a servir. A menos que lo pongas. Para plantar semillas de otros dioses. Que aún no se haya descubierto en el juego. Y este va por otro post. Tenemos un pequeño spoiler. ¿Sí? Porque acá dice que. Vamos a poder plantar semillas de otros dioses. En algún momento. Va a ser otro post. Hay que tranquilizarnos. Ya lo vamos a ver. Más adelante. Dice. En el mundo global. Tenemos tipos de plantas. Al azar. Y funcionan con un sistema de periodo. Ojo al piojo. En cada periodo. Existe la posibilidad de cultivar. Cuatro tipos diferentes de plantas. Que se detallarán en el próximo post. Sobre plantas NFT. Bueno. En el próximo post. Vamos a ver cómo son los tipos de plantas. Yo les voy a traer una guía. Para que podamos aprender un Excel. Va a ser mejor dicho. Para que podamos aprender de manera rápida. Las diferencias y cuáles son los tipos. Dice. El mes se va a dividir en cuatro partes. Del 1 al 7. Del 8 al 15. Del 16 al 21. Y del 22. Hasta el final de mes. ¿Sí? Van a ser como cuatro semanitas. Cada periodo. La influencia de la posición del planeta global. Hace que germinen diferentes tipos de plantas específicas. Las plantas de batalla de NFT. O sea. Las plantas de NFT. También están influenciadas por sus tierras activas. Sus dioses. Y el clima. Cuidado con las ventajas y ventajas. Climas que dañan algunos tipos. Y ayudan a otros. La estrategia es fundamental en su explotación. Básicamente esto. Se refiere. Cuando nosotros vamos a la parte. De. Recuerden que dice. Mapa mundial. Acá el mapa global. Vamos a ir a la parte del mapa global. Para mostrarle. Ustedes cuando entran. Por lo general suelen ver como dos cuadritos de distintos colores. Y suelen tener como distintos nombres. Bueno. Básicamente es lo siguiente. De acuerdo al tipo de tierra. Y al tipo de planta. Y al tipo de clima. Vamos a tener un cierto bonus. O un cierto. De bufo. Por así decirlo. Bufo y de bufo. Mejor dicho. Para que. Podamos aumentar. O disminuir la cantidad de producción. Bien. Acá por ejemplo. Tenemos. Esta tierra que acá dice. Dice fly. Esta es dragón. Esta es. De tierra. Esta es de fuego. Tenemos una meca. Tenemos otra. Básicamente estos son los tipos de tierra que hay. ¿Sí? De acuerdo al tipo de tierra. De acuerdo al tipo de planta. Y también de acuerdo al tipo de clima que tenemos acá. Porque por ejemplo. Ahora tenemos. Noche. Tenemos rainy. Y acá tenemos 20 hasta el fin. Que sería plantas de meca. De dragón y de bestia. Así que esto es como un conjunto. De. Eh. De factores. Lo cual van a mejorar o desmejorar. Por así decirlo. Pero en realidad es bufear y desbufar. Nuestras plantas. La producción de nuestras plantas. Y bajando un poquito más en el comunicado. Tenemos esto que también es muy importante. Que dice. Acerca de las rarezas. Que lo voy a poner en inglés mejor. Dice. Avowed real NFT. And reroll rarities. Que sería. Un reroll de rareza. Y NFT como reales. Por así decirlo. Que ahora lo voy a explicar bien. Dice. Sus plantas y tierras. Se convierten oficialmente en NFT. A su disposición. Debe pagar una tarifa de minteado. Para convertir su planta en NFT. Y vincular. Su cuenta. Pero después de que su planta. Se convierta en una real NFT. Ya no se puede utilizar el sistema. De enrollado semanual. Que esto es. Semanal. ¿Verdad? No semanal. Dice. Reroll weekly. Claro. Básicamente. Reroll system. Semanal. Es decir. Todos los tributos. Todos los atributos. Perdón. Se fijan en. Fixes. En NFT. Básicamente. Creo que nos están dando a entender. Si mi interpretación. No es errónea. Y no estoy entendiendo mal. Que. Vamos a poder. Como re-rollear. Una vez por semana. Nuestra planta. Y nuestra tierra. Para cambiar la rareza. Y una vez que nosotros. Queremos seguir con esa rareza. La vamos a poder. Mintear. Para hacerla. Un NFT. Real. Como dicen acá. Después dice. Puede vender. Y comprar. Plantas. Y tierras. Estén minteados. O no estén minteados. En el mercado. Cuando agregue una planta. Tierra. Semilla. O artículo. Se mostrará una etiqueta. Que dice. Mint. O not mint. Lo que significa. Que puede convertir. O usar el sistema. De rebobinado. Semanal. O ya viene. Mint NFT. Básicamente. Ahí nos están informando. Que nosotros. No solamente vamos a poder. Mintear plantas y tierras. Sino también semillas. Y artículos. La vamos a poder. Vender el marketplace. Con o sin mintear. Lo cual. Van a valer un poco el precio. Obviamente. Porque. Son distintas cosas. Que se le pueden hacer. Y después tenemos que dice. Cuando la planta. U otras. Vienen sin mintear. Para tu cuenta. Es instantáneo. Ya poder usarla. Pero en caso. De que sea real NFT. Se tarda hasta. Cero hora UTC. En ser. Transferida a la cuenta. Por razones de seguridad. Si. O sea. Que si la planta. O la planta. O lo que fuera. No está minteada. Se va a transferir. Al instante. En nuestra cuenta. Y en el caso. Que sea una real NFT. Va a transferirse. A la hora cero. De UTC. Que es cuando. Cambia el día. También podemos comerciar. Fuera del juego. En caso. Que su planta. Sea real NFT. El sistema. Siempre. Verifica la hora. Como UTC. Donde cada NFT. Está en cada dirección. Bueno. Esto. Es muy interesante. Si. Porque quería. Que podemos comerciar. Lo voy a traducir. Por las dudas. A ver si esto está dicho. You can also try. Outside the game. In casual plant. Y supone. Parece que. A ver gente. Parece que. Se refiere. Que con lo de real NFT. Va a ser como que va a ser. Un NFT nuestro real. Onda. Como si fuéramos. Open sea. Que compren nuestro NFT. Y vamos a poder. Serviéndolo. Fuera del. Del. De lo que vendría a ser el juego. Esto está muy bueno. Esto está. Muy muy bueno. Esto está espectacularmente bueno. Porque nos vamos a ahorrar. Esa pequeña convicción. Que suelen tener los juegos. O vamos a poder pasar. Nuestras plantas. A otras cuentas. O se las podemos prestar a una amiga. Y a esto. Esto que les voy a decir. A continuación. Viene con lo próximo. Que es con el tema del Brideo. Con el tema de la cría. Y esto es. Lo importante. Que yo quiero resaltar. En el video. Que es. Va a haber. Breed. Va a haber crías. En Block Farm Club. ¿Cómo va a funcionar? De la siguiente manera. Dice. Plant Breed. Generará una planta de batalla en NFT. Pero el. Si. Esto. Esto. Lo voy a traducir porque dice. Pero cuidado. Las rarezas. Los tipos. Y el nivel. Influyen en la nueva planta. Que recibirá atributos combinados. De las dos plantas. Existe un pequeño riesgo. De equivocarse. Y generar una semilla. Básica. O una semilla de siembra especial. NFT. Bueno. Tenemos un pequeño. Factor de riesgo. Un pequeño factor de RNG. Cuando. Brideamos. Que puede ser que no nos toque una. Una planta NFT. Porque nos pone tocando una semilla básica. Para criar sus plantas. Debe alquilar un espacio del albivero del sistema. Y tener la cantidad de abejas. Cupido. Disponible para eso. ¿Sí? Acá dicen. Cupid Beasts. Avalid for death. The plants. Are dating for 7 días. Bueno. Básicamente dice que las plantas. Van a tardar 7 días. Para crecer. Cada planta puede dar hasta 3 razas. O sea que van a poder lidiar 3 veces cada planta. Y esto se muestra tanto en la planta como en el mercado. A estas alturas. Creo que ya tiene una buena cantidad de información sobre plantas y NFT. Buen juego. Bueno gente. La verdad es que es algo bastante importante. Lo cual. Yo lo había pasado por alto. Porque este comunicado. Como ustedes pueden ver acá. Es del. 29 de septiembre. No lo había visto. O sea yo. No recuerdo este. Visto este comunicado. No sé si estaré editado. Lo realmente no sacaron esa fecha. Porque la verdad que no recuerdo visto. Pero bueno. La verdad es que. Información. Muy muy importante. Si. Que se. Se coindice. Con el comunicado que sacaron hoy. Y con lo que aparece en el juego. Que es la parte de abajo. Como les mostré. Esta pequeña barra. En la parte de abajo. Si. Con toda esta información. Así que bueno gente. La verdad. Bastante interesante. Con bastante ganas de. Que llegue a este modo de video. A ver. Si. Capaz que tienen un sistema de becas. A ver. Que tienen planeado. Si. Particularmente a mi. El juego me viene gustando bastante. Viene cumpliendo mis. Expectativas. No era la más alta. Tengo que admitirlo. Pero bueno. La verdad es que me sorprendió bastante. Ya en la segunda semana. En la cual. No tengo ningún tipo de problemas. Si. Como creen que ustedes eran acá. Yo esta semana voy a sacar 15 gemas. La semana pasada saqué 18. Lo vuelvo a repetir. Yo. No tuve ningún tipo de problema. Vengo jugando bastante bien. Vengo entendiendo el juego. Y vengo aprendiendo todos los días un poquito más. Y bueno gente. Hasta aquí llegó el video de hoy. Un video de un juego. Que la verdad. Está sonando cada vez más. Todos los días viene metiéndose un poquito más. En la comunidad. Y la verdad es que a mi me viene gustando muchísimo. Así que ya sabes. Si te gustó el video. Te invito a que lo comentes. A que le des like. A que lo compartas. Que te suscribas al canal. O que te sumes. Perdón. A cualquiera de mis redes. Donde estamos formando una hermosa y bella comunidad. Y quiero aprovechar. Para volver a recordarles que esta noche. Tenemos directo. Y tenemos sorteo de los 20 iGames. Los espero a la hora de siempre. Seguramente en este momento. Le estará apareciendo la imagen en pantalla. Si no aparecen imágenes. Porque me olvidé de editarla. Perdónenme. Los quiero mucho. Recuerden. 20.30 Argentina gente. Nos vemos. Mi nombre está Factory. Hasta el próximo video. Chau chau. Chau chau.